Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jack Skungla Ya sabéis que os dejo en la descripción las runas y las maestrías Y cuidado porque es un blitz en el otro equipo, no va a hacer invade Ten cuidado, eh, Paul Estamos en curso todos, ¿vale? Menos un suscriptor, que es el de top Sí, sí El de... hostia, el de top no está Uy, se me olvidó el acento Vas a decir que me hable Espera, espera Ay, Dios, lo he puesto mal No, he puesto mal manzana Ya nada, ya estoy fuera, tío Manzana, ahí, tú lo has puesto bien Vale, chicos Nos sumamos de primarla, eh ¿Ves? Si fuera a tanque, me podría tanquear el red Me subía la Q O si veis por aquí Me dabais visión de esto y saltaba con la Q Pero bueno, está bien Yo creo que lo más he quitado Vale, chicos, está bien Gracias Ocho de vida, bien Gracias, chicos Se os quiere No pasa nada Empezamos bien Sí, me ha hablado ahora Dark En el curso Lo que voy a escuchar Ahora le meto la conversación En cuanto vaya a los pájaros Hace bastante que no juego con ya Bueno, no, hace bastante No juego hace poco, es verdad Que traje el gameplay de Jackstop Pues eso se interesa, chicas Ahí está Farmea bastante bien los bichos esto con la E Como, guajón Durán un golpe Y vamos a meter a Dark ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Obviamente Vamos a meterle Vale, ya está dentro Del curso Ahora Si se mete Estamos todos, ¿eh? Eso me gusta Está muerto Está muerto, está muerto Dale, dale Mantenedla, ¿eh? Todo el tiempo que podáis, ¿vale? En la jungla Porque os Os hace esquivar todos esos golpes De gratis ¡Hostias! ¡Venga ya! ¡Hostias! Espera tú, tú, tú Que se me ha ido la pinza, tú Yo ahí pensando en mis vainas Hablando Está muerto Uf, menos mal, ¿eh? ¡Ostras! Se me ha ido la pinza Que flipas, tío ¿Qué mierda? Me voy a tener que grabar Debería que haber ido directo al blue En vez de hacerme el pájaro Fallo mío No pasa nada, chicas Se me perdona Uy, metro sexual Cuánto amor te está dando ese eco ¿Qué dices, Carlista? No, de nada Va Voy a farmear Irme a base sin pillarme Mira que me jode Pero bueno, vamos a pillarnos Así nos pillamos un guard de estos Un pink Que viene bien Ya sabéis, chicos Pilla siempre un pink Siempre que podáis ¿Eres platino diamante? No, platino No juego rank Es más, aún no me he echado Ni las de posicionamiento Me da una periza Echar rank Deja ya el League of Legends Si juego es por pasármelo bien Me he hecho unas risas Yo solo nunca juego La borra Hostia, bien mid Ya Ahí te la he echado, niño Y encima gasta el flash Qué pena Tío, qué haces Efectivamente un equipo asqueroso Un Yasuo Un Abyss Un Echo Un Blitz Un Draven Cuántas manos quieren dar, tío Tener cuidado en bot, eh Como te piden una vez Lux Estás muerta, lo sabes, ¿no? Voy a tope Creo que va a ser mejor el coche Que se la quede Riven Riven, tía Uf, menú, mal No le da el básico ese Para que se la quede ese Riven Para llevar la línea Vas a pusear esto Y te vas a base Vas a dejar el farm aún así Puseamos esto Ahí, perfecto Puseamos ¿Por qué puseamos? Porque toda esta oleada Ahora mismo la va a perder Yasuo, ¿vale? Y encima Ah, no, bueno La tanqueta no la pierde Será, cabrón Pero bueno, está bien pusear Atene esa base Estad atenta Cuando tira las hachas Que va a ir ahí Fijo O sea, para tirar la Q Claro, Jenny Piensa que Riven Recoge las hachas Del dibujito ese Que sale en el suelo Se va a mover hacia ahí Así que puedes meter ahí Una Q así Perdí el gordo Dice, joder, macho En serio Si lo sé Me lo quiero, cabrón ¿Qué es esto? Hostia, vi por detrás Vi por detrás Uf, estoy jodido Si es a B Está haciendo unos banquillos ¿Por qué no me habéis puesto Un guarda ahí, chicos? Si estáis tan puseados Estoy bajando Uf En serio No, estoy jodido No, no Pero ¿Por qué? Se lo lleva todos con básicos Draven El último Siempre Eso la dejarán Me ha marcado un gago Esa es buena Que siempre falle los gordos Estamos jodidos ahora Muy jodidos Voy a mid Hostias Si estás así Buah, no tengo flash Qué pena ¿Estás haciendo el dragón? No Buah, yo estoy jodido aquí No te dejo El blitzker no tiene pasiva Va, ok Es bueno saberlo Thank you Está en el dragón ya, tío Buah, se está en el dragón Qué asco Y ahora Qué asco, tío Me cago en su puta madre, loco Así te lo digo Qué asco Va a ver, va a ver Ah, joder Tenía flash a un blitz y toda la hostia Qué mierda, tío No puede ser Bueno Bajarme ya Nada, nada Ahí está La guarda defensiva Maja Le está Nerly Y piensa que es una puta mierda Uh, 0-2, tío Puta Buena Buenísima Dark Coño, buena Revienta ese ya El carrito Vale Dark se está en curso O es el que Alguien se salió No sé quién se salió Ah, pues no está Está dentro Es que escuché Coño, no Un mojito Es que escuché antes Que alguien se salió Dark Es que me está escuchando ¿No? Pon un sí o no No Me da a mí que no me escuche No apuesto No pone nada Dark 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 No está Creo que no escucho Creo que no escucho No 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 La partida La verdad es que Está complicada Yo tengo que hacer Un poco de freca Farm Porque Tengo al menos Que no mantenerme Muy por detrás Así que Jugador defensivo Chicos Yo os escucho Coño Te estoy diciendo Que me digas Si me escuchas Cabrón Y no me dices Nada Una mierda Me escuchas Oye Me ignora Es que es otra cosa Es probable Es probable Puede que me ignore Que poco amor me tiene Que no estaba atento Ojo Puto Ya se Chicos Que con la W Doble ganas Un autoatac Ahora puedo bajar Pero es que no A ver voy Vale Tenéis un ping Estoy bajando Vale Atentos No No gastes El stun Que estaba yendo Ay Dios mío Ahora no tiene esto Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Uy sacudo Está muerto Aplican Aplican Si Si porque si no Espera que está haciendo Va es que no No Cancel el TTP No Pero cancel el TTP ¿Por qué? ¿Pero qué hace aquí? ¿Pero qué hace la TTP? Me quita el farm ahora Ay Dios mío No me quites el farm eh Que me cabreo Por eso estoy solo Debilitando Dale nene Hostia Al red eh Al red Ahí está Me pira base Vale Cuidado en mid Porque Te bajo derbi Paúl Le hemos visto Esa Q Ha quedado Buena mierda Buena mierda Hostia Se me ha quedado Hostia Espérate que el karma Me ha dejado bloquear LOL Vale ya LOL Maldito karma Johnny el drogas Se ha bajado eh ¿Quién? El drogas Johnny Johnny el drogas Echo Ah En serio se llama Johnny el drogas Ay Dios mío Tenemos un drogadicto Aquí en el equipo Contrario Vamos Vamos Buena Buenísima loco Me está reventando Eso Ari Ten cuidado en mi Porque te están haciendo BBs Ten cuidado con el push Aunque pierdas farmeo Tío Mejor no dar kills Tío A perder Te están visitando Tío Ten cuidado Loco Pensa que es un eco Y una B Una B Te tira la ulti Y ya está Con mucha ulti Que tires tú Te termina pillando 0-0-5 Va la puta rea Digitio Tiene Si tiene ulti Tiene el bichito ese detrás Míralo Míralo Estoy campeando Vale O baja eco A lo mejor Chicos Cuidado Si podéis poner un war en ríos Va a venir bien No tengo Pero lanzo el fantasmico El fantasmico Bien Tiene fantasma ¿No? Uy que te van ¿En serio? Han ido a matar El fantasma Hombre Chaval No le gusta la casper Yo que sé Eh Me arrebiento Hostia Lo que meto No me jode Qué asco Si es que todo el mundo Tiene flash Tío Qué hijo de puta Tío Me intento meter en hierbas Pero es que me teme Demasiado ese eco 4-0 Tío Ay Qué mierda Tío Bueno Riven Bueno No pasa nada Chicos No Lux, cuando tú veas Algo tan seguro, tienes que estar muy atenta A si van a matar sí o sí A tu compañero, si van a matar sí o sí a tu compañero Mejor irte Antes que morir también Tú ahí vende, tú ahí sin problema, estudia Toma por culo, venga, hasta luego Le haces así con la manita a tu amigo Y ya está Tú sin miedo, que encima es Paul Que te jodan Paul Y te vas, sin miedo chica, sin miedo Pero es eso, intenta no ir más si eres Lux Que no aguantas mucho, mantente más en posición En vez de acercarte tanto Tienes que jugar Más egoísta Ay, pero mira Vienes ya Perfecto, es ese mid, es ese top Chicos, cuidado en bot Dragon sale ya, vale Pues me está yendo más el ratón Tengo la velocidad cambiada No, pues la tenía bien Eh, vete Vete en top, vete en top Vete, vete a Riven Fuck Voy a bot, vale Ahora que eco está en top, vale chicos Vale, buena Vale Buena esa, ha sido buena Ha sido buena Buen intento Salió mal, pero buen intento Estoy bajando, vale Ay, no tenéis aquí un ping Tendrá un guard aquí Vale, vamos Sí, está guardeado que flipas Ha intentado pillar a Lux Estoy llenando, vale Por este, por este Sí, al menos En serio Vale, han gastado el Flash, Blitz y el Geal Eh, Driven Driven no Geal, vale chicos Dragon, Dragon Pensad que V está en top Dragon, chicos Buah, encima el de aire Me cago en la puta Podría ser Oh, el de montaña Pate, me estoy liando No, este es el de aire ¿No? Sí, sí, ¿no? Encima el de aire Tío, me cago en la hostia Sí, de nube Sí, yo también Anda, que también podría salir El infernal Ya que es nuestro este Anda, que era mi... Bueno, mierda Vamos a voto otra vez Vamos a full, eh Buena Buenísima Tírate, tírate Buenísima La Q Buenís Mi parto Déjame Hijo Baja bien Vámonos Buena Vale, ya Pero es que Gago Es tu culpa Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te desconcentras? ¿Qué escupido esto? Me ha salido en la saliva Me ha salido en la rabita Que es so sexy Pero Te desconcentras, ¿en serio? Vale, voy a callar Sí Venga Voy a tener que salirme del culo Qué cabrón Y me he hecho la culpa Lo que están todos Están todos en bot Y me he hecho la culpa Qué cabrón Ay, no ríen No ¿Y si es tan mierda? Yo no sé No vamos Me ha salido hasta la babita Me ha salido hasta la babita Es un sexy Sí, que es un sexy Y encima Pobre está jodido también Te he visto jodido Yo también Bueno, yo ahora me he 0-3 3 Bueno, al menos 3 ayudaditas Y morí ¿Qué haces tú allí? ¿Pero qué haces tan adelantado, cabrón? Morí No sé Y querían morir Nada, sorrendería otra vez Yo perdí y seguimos peleándola y cabros Yo creo que podemos ganar esto Sí, sí Bueno, el 7-16 Tampoco, Riven no va mal del todo Van a ir a por Riven a full Pa joderla, eso sí El drogas Mira ese, está muerto Bueno, me ha quitado drogas, tío Es que Qué asco En serio No, realmente Qué asco Es que están tan celeadas Que te quitan tanto Vale, voy, eh Rápidamente antes de que me eche Y se la queda la support Es que me desconcentra Pero Kate, pero si ahora no he dicho nada Y cago en la puta Pero si ahora no he dicho nada Porque bueno Pero que no he dicho nada Bueno, es que me asustaste Me asusté Entonces Pero por qué Eso no es mi color Es culpa todavía que te asustas Porque grita Pero Pero si le estaba diciendo a Riven Voy a empezar a hacer gameplay sin comentar Pues habla tú más Si así hablo yo menos Es que como no habláis Pues hablo yo No te calles, Jenny No te calles Es que eres muy guapo Sí, discrepo Creo que todos discrepan Un saludo a Viso Un saludo a Ismael Que nos está viendo desde Twitch Muchas gracias, loco Ostras, ya estoy aquí ¿Qué? Cuidado eh, cuidado eh Cuidado eh Ay mira, ahora es de agua Sí No sé si os pone nervioso No sé si os pone nervioso el nuevo ecosistema este Lo de la mierda esta de nieve A mí me pone nervios Juego peor, ¿no? En serio, es buena coño No sé No me he echado Se me hace muy raro Pues siendo Jax 0-3-5 Dejadme kills ¿Qué Jax sin kills? A ver, toma assist Esperad Ahí me usé les Ahí me usé les Ahora hay aquí un warcito, ¿vale? Si lo podéis romper Mira, Draven es acá Ay, podríamos haberme metido Fíjate Va, Yasuo, chicos Yasuo, Yasuo No pe la mierda esa Vamos, Riven Tú y yo Buah, joder Puto, deja de darle a la torre, puto Vale, voy por aquí Voy por aquí, ¿vale? Dejádmelo, por favor Bien, menos mal que estabas tú Un poco más movida Te he podido saltar a ti En vez de a Yasuo Y entonces le he stuneado Con la... Con el rango de la E Menos mal Dejádmelo a mí Que yo voy 0-3, amigo Hostia Está aquí Ay, ay, que viene B Ay Lamao Por el poder del Lamao Vete para allá Vete para allá y te salto Un flash, en serio Todo Dios tiene flash en este pueblo LOL Que hostia me ha dado Aquí, Draven ¡Uh! Dios mío Me arranca aquí El hombro de cuajo Hasta ahora ahí Ya que se le cae la vara Un saludo, Kevin Un saludo a Agustín Que ya te salva a enter Chicos Yasuo, el cabrón de Yasuo Está haciendo free farm Mi pulsa a la bestia Uh, me lo muevo Chicos Que esto se remonta Chicos Vamos a darlo todo Hostias Uy, que... Uy, me cago en la puta Manda yo también Es que me muevo Ahí está Uh, no me tiro ulti Joder, no me jodas Seiko Ven protéguenme Ayer No Creí que iba a seguir La hora Pero no Corre, corre No, en serio Me maté Lo siento Lo siento Pero te jodis Casi te salvo Pero no sé Tiro algo raro ahí A ver si me puedo pillar ya Esto y entonces ya tiro full tanque No es que Si la trinidad ya 0-3-7 Tampoco voy tan mal Vale No llevo skills Pero si lo pensáis Siete putas ayudas Y solo me ha matado tre veces No está mal We can, chicos ¿Qué? Ay, Dios No, no, mal No, no, Riven, Riven Vete, no, amigo Vale, buena Buenísima Buenísima Por fin Por fin Buena Muy buena, chicos Esto We can, joder We can Bien, bien, bien No me voy yo No he hecho 6 Tampoco Menos mal Menos mal Menos mal Que he dicho Venga, va Que por si se le escapa Sigo yo Ay, Dios mío Eh, Yasuo está por aquí Sí, eh, defender top Yo estoy puseando, ¿vale? Esto se hagan hostias, chicos Joder Esto se hagan Hostia, vi Coño Tiene el red, tiene el red Buah, el puto red, tío De no se por el red Que asunto, coño Y chicos, ahora ya fuera de coño Me tienes que dejar kills ¿Eh? Algunos Demasiadas ayudas ¿Ya digo? No entendí Que me tienes que dejar kills Demasiadas ayudas Un saludo radical, Fabián Saludos desde Colombia Un saludo de Colombia Que es de España, chicos Ten cuidado, tío Al pusear, loco Chicos, cuidado Porque van a ir todos a... No, si yo estaba muerto Ya, me da igual Yo diría de... Bueno, hazte lo que queráis Podéis romper eso Con cuidado, ¿eh? O van a ir a... Ahí están Y pillan a la otra Ahí, Dios mío Corred, chicos Run ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Corran! Puede entrar, ¿eh? Me has quitado la visión No, no, no Vamos ¿Ves? Que vale la de ganar ¡Ah, a eco, a eco! ¡Vámonos! ¡Estaba por culo! Doble stun Bien, perfecto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Puto, como corre el cabrón ¡A tomar por culo! ¡Uh! Bien, buena chicos Muy buena esa ¡Buena, buena chicos! ¡Buena! ¡De place! ¡Vá a centrar! ¡Vá a centrarle! ¡Iba! No he llegado Tengo el SMEI Tengo el SMEI De ralentizar ¿En serio? ¡Vámonos! ¡No! ¡Qué grito de ese señor, ¿eh? De un bretón, ¿eh? Me ha salido ¡Qué masculino, chaval! Tito, tito 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 Tú, tú, tú El bicho Ahí está ¡Vámonos! Me la piro Bueno, no, que a lo mejor Tienen guarda aquí No, me fío Un puto pelo Mira, dos Que por masculino ya, eh, chaval Pienso el little maxi ¡No, no, no! ¡Hijo de! ¡Hijo! ¡Hijos de puta! Tenían un puto guarda aquí Me la estás contando En serio, tío Su puta madre ¡Ah, Dios! Por favor No me lo creo, tío No me lo creo No No lo creo Pero bueno, chicos No pasa nada Vamos bien Joder, esto se gana Esto está ganado ya Lo sabéis, ¿no? Vamos fenomenal Esto está ganado Mira, están en nuestra torre Pero da igual Toma No, Lux ¿Ves? Es que ¿Por qué sigues recto? Vente para atrás, Lux Abrázate a la torre La torre es tu amiga ¡Ay! La torre te quiere Estoy yendo, eh, chicos Estoy yendo, estoy yendo Acabo de salir, eh De base Hay un puto coming Me roto el corazón Hay un puto coming Hay un puto coming Hay un puto coming Vamos, eh Joder Y hace la ulti Y la otra, ¿será, perra? Tienes que salir justo Cuando quiera hacer ahí La play con el flag La cuba ahí Coño, mira, Yasuo Yasuo Ven pa' cagado Yasuo Hay un puto coming Hay un puto, sí Hay un puto coming No, está pendiente Bueno Bien Ya me empieza a quedar Kills Hay que puse harto Vamos a ver Ve con el East Agustín, acabo de subir al East Es el último gameplay que he subido Cabrón Blaze Un saludo, Blaze Muchas gracias por mi streaming La desesperación de Gago Dice alguien Mira, el guarda este Que me jodió Antes no estaba ese Justo lo pusieron Eso es que tendría uno por aquí Y se lo jugaron En plan, estará ahí Y estaba Voy a top, ¿vale? Chicos, voy a top A bot, ¿vale? Ahí, buena, Riven Yo estoy en bot O van a por mí A por ti, elige Vale, me da que a por mí Yo creo a por Riven Sí, yo creo Ponga a Barón Sí, míralo No, la Riven Te están haciendo ahí un hijo Aguanta todo lo que puedas Hazle perder todo el tiempo que puedas Han de morir Te están haciendo un hijo Me da mierda Me da mierda Si, la que han de hacer un hijo Pero vamos Joder, más grande que yo Este Alator, Alator Tiro, tiro Tiro Eh, ven, ven Ven, ven Está pinchazo Puto, ¿cómo corre con la mierda esa? Vale, está bien Vamos, vamos Sí, sí, vamos Voy, voy, voy Mira, mira, Lux Que baja Congelada Ah, te gané el terreno Joder Uf, que cae Se me ha dado Te va a quitar Uy, que puto Cuidado, que tiene ultima, ¿eh? Cuidado Ah, tu puta madre Que asco de eco Venga, ya Tanto salto Y tanta vaina Coño Le sobran los saltitos A la perra esta Ah, toma por culo Hasta luego Cojones No tiene ulti eco, ¿eh? Te no lo encuentro Bueno, este TP Mira, chicos Que esto se gana, joder Que esto está ganado ya Lo sabéis, ¿no? Uy, que Mira, vi, eh Mira, vi, mira, vi No se caza allí Quiero hacer amigos por ahí Abrazar a mis pájaros Estoy yendo, estoy yendo Es que ves Dar, no, pues Ves, ves Estoy yendo por detrás Estoy yendo por detrás, eh Quiero darle amor Quiero darle amor No, vi, pero ven Ven, que te doy abrazos Joder, que asco Ahora me he dado toda la vuelta Como si nada Si vamos yo con mi lamparita Todo feliz Joder, mancho Me he dado ahí todo el rodeo Para nada Que guay Para hacer acto de presencia Eso sí Se ha cagado Hostia, Jax Vas a regalar una kill Sí, gracias a mí Mira, con la guinso Con la guinso el dragón se hace Aquí Aquí va Claro, claro Desde luego Me imagino Vale, tengo la Tengo la ¿Dónde va la otra? Oli Sus cojones Oli sus cojones Que no tiene No tiene Tiene ulti ya ¿Qué me estás contando? Este está muerto Sí, vamos, vamos Buenísima ulti Muy buena esa La ulti, la ulti No, no aguanto una mierda Ese Draven Chaval Dios Se ha bugueado tu W Riven Porque has stuneado Y como si nada Se mató Sí, verdad Se ha stuneado Y han seguido andando los dos Así como Pero qué cojones No Ay, Dios mío La look La look nada Hemos muerto Ya he dicho Venga, chicos Moroño también por vosotros Deja aquí mi cuerpo No, jamás Mi sexy cuerpo Es que no lo veía Apareció ahora, no Cuidado que te ha tirado la W O lo que coño sea Defiende, defiende, defiende Que no tiene Piensa, si no tiene stun, tío Se la haces con el corazón, loco Estoy yendo No, pero haz algo, tío Nada, ahora ya no Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo Aguanta, aguanta Qué asco, tío Venga, tu puta madre ¿Cómo corre, ojo, tío? No me jodas ¿Has visto cómo corre, tío? Parece Fernando Alonso, loco Venga, hasta luego Dios mío Vamos Tiro, tiro, tiro Llévame pronto Tiro, tiro, tiro El blue es para el nene Coño Hija de Pero qué hostia La cabrona Mis amigos se han venido Encima me quedo yo la kill Esto es mío, nene Esto es mío Tiro, esto es mío también Sorry Vale, tengo aquí un warsito Se acaban de ver, eh Esto es mío This is mine Vale, cuidado chicos Porque nos pueden venir, eh Pero estoy yo por la zona, ¿vale? Intentad romper Estoy yo por aquí Vale, vale Yo estoy como aquí, tío Qué asco No me han visto, creo, eh Venga, venga, chaval Good luck, niño Good luck No Venga La suerte es gafo, sí Como cuando me quedo los gordos En línea Cuidado No, Lux Es la última que ha salido desde ningún sitio ¿Qué cojones? Se ha quedado ya rezagada Buah, estoy jodidos ahí Amigos míos Buena, muy buena Buen flash Me has hecho ganar Tiempo con el Mapita este Con el mapa negro Vete, vete, vete Un saludo a Teddy Sí Te va a hacer unir Estoy yendo, ¿vale? Estoy yendo, aguante Pero métete detrás del minion Dí, métete detrás del minion Gracias counter con la Q Piensa que si te metes detrás de un cuerpo O el brazo de Blitz O cojas ese cuerpo O vamos Como no estoy bugueado Vete, vete a mí Bueno, es tú Va a tirar ulti, va a tirar ulti Uff Ya, por eso, no sé Yo me estoy moviendo muy random Digo, es que no me quiero comer más hostias Que macho, vasco aquí un saco de boxeo O lo que Dios, cuánto amor Demasiado amor me tienen, eh, tío Estoy ando De igual, le reviento ahora la boca Uff, mira quién está aquí Coño, Yasuo Focus Yasuo, ¿vale? Corre Eso ¡Vamos! ¡Nos! Coño Lo siento, tenía que gritar Sorry, guys Vamos, chico, vamos Que está solo Draven vivo Está solo Draven Mírale, mírale No tomo flash, qué pena Si no, me lanzaba Atento, ¿vale? A lo mejor Vamos, sal, sal, a esas ¡Vamos! ¿Nos rusheamos el balón? No, ¿en serio? Pero Pero Joder Paul, coño ¿Qué acabo de decir? Está feca Cabrón Estra la torre Paul, atento, tío Te he dicho Vamos a por él Nos matábamos, tío Ha estado mucho Vamos a ver Que nos lo hacemos rápido Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, papi Estoy yendo, papi Déjame, déjame una parada Buah, yo no aguanto una mierda, eh Lux, ya te puedes venir y darnos el ajudo A mí Que estoy tanqueando Guapa Joder, cabrón Esa Eno Joder, la ha quitado una de vida Acojonante Vámonos Vámonos rápido 2500 Dios Le iba a echar el Mai Y me quedo en plano Uy, ¿qué pasó? Vale, vamos a pillarnos ya Pero tío, la ulti de Drake La ha fallado, la ulti de Drake Sí, no sé dónde la tiró La tiró a Parla O sea, fue un poquillo, ¿no? Para Cuenca, eso No salió de Isidro No salió de Arito Vale, chicos Cuidado, eh Cuidado en bot Vale, bien, bueno Tiro el Esmai porque si no La puta es que hagas hasta el Esmai, eh Vale, chicos Ahora no podemos morir, eh Ahora no podemos Tenemos el varón, tío Tenemos que esperar a que salga Dragón Que es el nuestro Mira, Aico, Aico, Aico Hostia, Siblis ¿Qué coño? Jódete, puto Jódete, puto Ay, Dios Calista ahí en primer plano Que no se diga Con dos cojones Va a sobrar Doble Stun Vamos, chicos Doble Stun Venga, chaval Venga Chupadla Aparla, hostia Vale, ha gastado Flash Buena Buena, Paul Venga, ostras Vamos Esto está ganado, tío Esto está ganado Vámonos Vámonos Sí, bueno, ahí sí Eso es relativo Discrepo Venga, vamos Tiene ulti eco aún, eh A ver si se la podemos gastar Ey, Dreaming, Dreaming Vamos, vamos Por aquí Atentos, eh Voy a full, eh Vamos, vamos, chicos Vale, ha hecho Flash Worth, worth, worth Dreaming no tiene Flash, eh, chicos Buena, buena, buena Buenísima Vámonos Menos mal que le gastamos el Flash Vámonos Dígue si, campeón Venga, torre, torre Torre, vamos Buena, chicos Venga, joder Que esto se gana, hombre Esto está ganado desde el principio ¿A que sí, chicos? Buena mierda, ¿verdad? Uh, ostras No, 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 chicos Cuidado Rompemos esto Y cuidadito Yo, yo, ha gastado la ascenación Ya no la tiene, eh Vámonos Bueno, nada Vámonos 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 Salen ellos de base Vámonos Y sigue dando básicos Buena, ahí Que con la puta Te me ha pillado, tío Me ha pillado Ya, pero Seguiste dando básicos Ay, tío La otra Vámonos 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 We can, chicos We can Ya ves, eh Guía de cómo vender a tus compañeros Ahí en cero coma Vámonos So easy Ese es mío Ese es mío Tengo cuidado Porque es que me pueden estar jodiendo aquí Es que está al red Es que yo quiero al red Estoy con el red Vale, bien Perfecto Que sí, hombre Coño Tranquilos, chicos Me ha sido en grupillo Me ha sido ilusión Dale a la flor Sorry Vale Voy a intentar Pusear un poquito Bot, ¿vale? A ver Tenemos que romper el inibio Pero es que a ver Cómo llegamos a eso Tú Mirito, me da Cuidado Está blitz aquí Vale, chicos Cuidado, eh Cuidado Estoy en bot, ¿vale? Se van a meter a full, chicos Pensad que es una B Como haga un flash Flash culti Pues coge a cualquiera, eh Pensadlo Voy a mid, ¿vale? Es que no quiero pusarme Es que tengo varón Sí, vale Pero no metáis, eh Chicos Alejaos, alejaos, alejaos Corre, corre No Calista Se me ha quedado bloqueado Se me ha quedado bloqueado No sé si lo veis vosotros Toma lagazo Chicos, es que Tengo lag Iros, Iros, Iros Iros No muráis No muráis Tengo lag Joder También en mal momento, eh Qué ha sido, tío Puto lag No lo juego, eh Está diveando ese hombre Ya, pero tampoco me podía meter Con el tornado que tenía Me ha llegado a comer Y me destrozaron No me la puedo jugar ahora Mira, eh No os metáis mejor Pues sí No Vale, toma el ángel, eh Nah, me revientan No, no Buena, buena, eh Qué pena Vamos a mid, eh Voy a full A poder raven Vale, atentos Voy a full, eh Atentos, chicos Vale Pero está solo Está solo Agado Nah, me he dado cuenta Aloni 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 interact Fuck looks urbane si briskan por lo menos pues además esta línea rápidamente mira no viene no vete 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 bueno creo terreno no tenemos terreno y hay que tener cuidado porque yo creo que vienen ya si 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 vas a vete ve vete vete rayon pusear pusear mida ful ese momento están al mirad en mi��들 no estan a aqui no t acute no va que así혼 Comprarte algo No, entonces ya no Echo vuelve Echo vuelve Empieza esto Nos están esperando para uno Mira por donde están Están por aquí Un saludo Lorenzo Obatsu Hostias Chicos Salen 22 Si ganamos la teamfight Hoy casi ganamos la partida Si perdemos Perdemos la partida Yo creo Pensadlo Vamos a pusear top Hay que guardear Que no está guardeado Ya Hay que ver si hay barro Yo pongo guard Dragón sale en 14 También Vamos todos Mira Mira que no tengo el ángel No tengo la posibilidad Tenía que dar la vendida Yo creo Ay mira Ese está en un regalito Ese polito Vamos a ver chicos Vale Acaban de romper eso Vale Barón Barón Están en bot Pero rápido Ya 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 Pero se hace en el dragón Una por una Bueno pero Barón por dragón Prefiero el dragón Si estoy sincera Pero bueno No No gastes la ulti Vale Ahora directos Vale No se han hecho dragón Guau Perfecto Se la podemos hacer ¿Eh? Vámonos Sí Vámonos Mira aquí Aquí Podemos estar No Vámonos Vámonos Vale se van a hacer dragón Están Tendremos que ir a dragón Ya está No se lo estaban haciendo Mientras No 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 Bueno se lo estaba haciendo Pero uno Están tres de mi Tienemos que haber ido a mira full Yo creo que fíjate Que podríamos haber hecho algo Tienen dragón Ahora Son bastante más fuertes Ahora Lux ¿Dónde vas? Ay Dios mío Porque Blink No lanzaba el bracito Que si no Hay que pulsar las tres líneas Un poquito Vas a Que cuesta aquí Motivar a estos minions Tú Vamos a meterles aquí Un poquito de droga Rica Vale chicos Hay dos en bot Si vemos uno por aquí En mid o algo A por él a full Eh chicos Chicos Atentos Vamos Vale hecho flash Blink no flash Word Hemos gasto un flash Está bien Está bien Es el de support Pero está bien Algo salgo Mira Yasuo 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 Chicos Chicos Yasuo Free kill Se ha quedado detrás Toda esa por Yasuo Darla la vuelta No Calista No Fuck Fuck Ay Dios Justo Vale Tiene Le meto la smider Coño Vale Buenas chicos Bien Solo uno menos Tenemos que ir a full Yo creo No Voy a top Voy yo Voy yo Vale Sin el AEC No me gusta Esto Fíjate Yo creo que se tendría que haber ido a Lux A defender Ostias Vamos eh A Driven Vale, es que he tenido el lance por eso Va, y mata a nadie Buena, buenísima esa Va, a hacerles perder el tiempo Tampoco puedo hacer mucho más Hijo de puta, digo A lo mejor, bueno, buena, Driven, buena Driven, eh, Riven Casi mato a Driven, tío Vale, ahora, estaca lista Vamos, vamos, a full, a full Vale, te peen en top Un saludo a Kevin Puta partida, tío Naranja está interesante A la minion, que jodas Ya, ya, pero me ha hecho gracia Si, ven a D, ven a Riven, chao Le doy a la minion, yo farmeo Quiero oro El oro es más importante Quiero oro La saca así el de D, en el aire Así en plan Voy a parar el loot Vale, chicos Lo que tenemos que hacer es intentar pillarles Pues, como he hecho antes con Yasuo o con Blitz Les he hecho gastar el flash y tal Es eso Intentar pillar a uno y ya sin uno Es que lo que tendría que haber pasado es que Lux se fuera a defender En vez de Kalista Es que con Kalista ahí habríamos hecho muchísimo daño Piensa que eres el daño del equipo Algo yo Acaban de robar tiempo Estaba baiteando a Draven Joder, Draven, macho Draven, eh Cuidado Mira, bot está puseado Joder, tiene aquí todo guardo Vale, eh Mira, eh Inibi Inibi Mira, está bien bot, eh Si vamos todos a mid Vamos, a full Vamos a mid Vamos a mid No, no Vamos a pusear No Puseamos esto Lo único que no tengo a la Angela es la putada, pero bueno Es que el puto Blitz Es que es Como pilla a uno, macho Vamos, joder Es que Si pudiéramos haber pillado a Guili A ver, a lo mejor ir a por Bia A Bia, sí, más 4 Mil Si, ahora es que la partida está bastante interesante, chicos Opinio igual Cuidado que cuando nos intentes Pia a Blitz Cuidado, eh A ver Es que una ulti de Bia Deja que habéis estado la mierda, ya Vale, Eko está en top, eh Podemos ir a Eko Ah, no, no Tiene la torre, tío Vamos a ver No me jodas, tío Vale, la he roto, vale Al menos la he roto Lo bueno es que han gastado mucha cosa Uy, buena, Paul Buenísima, buena Han gastado mucha cosa conmigo, eh Y ha roto el Inibi Al menos, no Que no muera Uy, Kalista, no mueras Corre, Kalista No te he salido, tío No te he salido mal Sí, no te he salido No se puede hacer No se puede hacer No, parece que no Haber ido andando Un saludo, tutos No, me mataban No, tío, Flash, Eko Bueno, al menos le hemos roto el Inibi, tíos Ahora no van a romper ellos el nuestro en la putada Defender ahí a full, eh Pero sin morir, chicos Sin morir, ya Piensa que son solo tres, eh Eko, Driven y Blitz, eh Pensadlo Ahí, intenta pusear esta línea Tira la E, Lux Para pusear La E y a pusear Ya está, eso, eso No, pero si No, no Eh, salgo ya, salgo ya Defiende, vale ¿Qué hago? Déjame Es culpa de la puta Qué mala puta Vale, no digo nada Es tu culpa Me va a odiar al final, la pobre Tampoco es mi culpa Es culpa de Blitz, joder Cortarle los brazos Vale Mira, chicos Atentos, chicos Mid Sí, top Voy a top, eh Eh, chicos Atentos, eh Hostias, estamos jodidos Cuidado Uy, no, no, no Bua Estamos en la mierda ahora Nah, se hacen varón Se hacen varón Mierda Te iba a decir Rompo el inhibi de mid Pero ya está rato Se hacen varón Y dragón sale en tres Me cago en su puta madre Vale, iros a top Van a intentar romper el inhibi de todo Lo más seguro Lo bueno, mira mid, mira mid Mira mid, mira mid Bien, bien, bien Vamos, vamos Eso gordito, loco Esas tanquetas, tío Vamos Vamos a ganar Eh, mira, cuidado Gago, te va No, no, no Sí, tranqui, tranqui Te ha calculado, tío Te ha calculado Te ha calculado Te ha calculado Hay un besito, Marta Un saludo, César Pan, pan, pan Hay un puto coming Vamos, vamos, vamos Buenísima Vamos, chicos Voy a ir por el otro lado, ¿vale? Cuidado, Riven, eh Cuidado, cuidado Tengo flash y eso Pero ten cuidado Adriven, Adriven Buenísima Buena, Lux Muy buena Hostia, estamos jodidos No, te tengo que vender, ¿vale? Lo siento Te tengo que vender Eso, amigo Ahí no podía hacer nada Vale, voy para bot Eh, vuelvo a bot Vuelvo a bot Vale, bien Tengo visión, eh Vale, bien, buena Vamos al lado Joder, me ha tirado la ulti Chicos, chicos, chicos Tengo Venid, venid No puedo saltar No podemos Está aquí Está aquí Joder, pues está contrado No, tío Ay, fuck Yo sé que se lo ha hecho a Vi Pero tenía la ulti aún, tío Tenía la ulti app, tío Vamos a mi Dios, qué partida, ¿eh? La gente ya me está empezando a tocar un poco las pelotas La partida está interesante Pero joder A ver si termina ya esta mierda, tío Fuck No, ya eso es tanto Ahora no tengo el ángel Así que lo voy a vender Ah, sí Por mí como loco La palabra de 50, tío No, es pasiva única, no No riendo Oh, corazón Mira el eco, tío Cuánto va, tío Da 31 No, no, joder. 31-6. LOL, 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 el seco, tío. ¿Y quién iba a... ¿Emid con eco? ¿Quién? 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 Es broma, te ha arrancado vía full. Tranquilo. Eso es para tocarte un poco la bola. No te rayes. Se te quiere. La verdad es que no. Venir aquí a mí. Sí, sí, sí. Pushe esto un poquito y ahora voy a mid. No muráis, ¿eh? Me hay que pushear un poquito. Todo lo que puedo... Es que voy a seguir pusheando, ¿eh? ¡Ah, dragón sale ya! ¡Mierda! Se lo van a hacer. Me cago en la puta. A dragón, a dragón, chicos. Exacto, bueno, bueno. Vamos, a dragón todos, ¿eh? Yo estoy yendo, yo estoy yendo. A lo mejor tiene Wario. La intentan hacer. Cuidado con los ganchos, Luxy. Sí, están... Buena, ya. Y encima la ulti, qué puto. No, Argollo, no, por favor. Argollocito. ¿En serio? ¡Argollo! ¡Qué asco de... De uno. ¡Te salvo, te salvo! Nada, hemos perdido ya. Que no, que estoy vivo, chaval. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Que no, hombre, que no. Esto es surrender, esto es surrender, esto. Esto está ganado. No, es verdad. Joder, bracito, cojones. A ver si te lo cortamos, amigo mío. Está super ganado. ¡Venga! ¡Venga! ¿Has visto ese burst? Encima que se la hago. ¡Venga, chaval! Dios, iba a usar la espadita, pero no me ha dado ni tiempo, loco. Joder, no, el sable. La espada, sable. ¡Su puta madre, niño! Pues nada. Se ha intentado, chicos, se ha intentado. Se llama 33-7, buena esa. Pero qué puto burst, chaval. ¡Ah! Me ha hecho la ida. Lo que pasa es que llevo mucha armadura, pero porque es que son todas las veces menos eco, pero claro. Es lo malo, que contra eco. Pues nada, chicos, la verdad es que la partida está muy bien. La voy a subir porque a mí me ha encantado, no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado. Así que nada, chicos, ya sé que si os ha gustado el like, si no os ha gustado, dislike y dejadme la caja y comentarios que os ha parecido el gameplay y hasta el siguiente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!